Hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo. Quiero contaros algo de mi experiencia. Como ya sabéis todos soy bailarín y en esta vida pues me he presentado a 50.000 castings y no sólo de baile, ojo. Y el otro día pensando en la vergüenza que he pasado en mil castings se me ha ocurrido, oye y por qué no un vídeo contando mi experiencia en mis peores castings. Pero no sin antes daros un pequeño consejo y ese consejo es que no os rindáis, que nadie os quite de la cabeza lo que queráis hacer. Así como pequeña inédota, curiosidad, que igual no sabíais sobre mí. Yo estuve en Fama 3, que eso sí que lo sabéis. Fama es un programa de televisión, un reality que había aquí en España y yo me presenté a la segunda edición y no pasé ningún casting. Y cuando sacaron el casting de Fama 3, mi madre me dijo, ¿para qué te vas a presentar si no te van a coger, que no te cogieron ninguna fase el año pasado? Y dije yo, pues porque quiero intentarlo. Y efectivamente pasé todos los castings de Fama 3. Por eso os digo que no os rayéis, que es posible que os presentéis a un casting y que os salga fatal, que os vayáis desmotivados a casa. Pero chicos, no por eso tenéis que dejar de hacer lo que queréis, ¿vale? Y dicho esto, mi súper consejito del día. En el número 5 tenemos un casting que hice hace cosas de 3, 4 años y resulta que aquí en España se hicieron unos castings para ser bailarín en Disneyland París. Todos mis amigos fueron a mí de primeras, no es que me llamase mucho la atención. Y dije, voy yo también. ¡Ale, va! Todos juntitos. Y pasé las primeras fases de baile. Después, llegando para el final, una chica iba uno a uno mirando los perfiles y a cada uno le iba asignando como un papel. De repente, a Fran, Fran Cohen, le dijeron que él era para ser Tiger. Tiger de Winnie the Pooh. Todo tapado. Y cuando me vieron a mí, no sé por qué, la chica me quería como príncipe. Creo que era el príncipe Felipe, que es el de la Bella Durmiente, si no me equivoco. Yo en ese momento flipé y ya me imaginaba yo en el parque de atracciones saludando a todos los niños. Pero, ¿qué pasa? La última fase era hablar en inglés. Y al ser príncipe inglés y francés. Pero, ojo, que el chico dijo que no hacía falta hablar en el trabajo. Lo pasé muy, muy, muy mal porque dije, no voy a entrar porque para el que me pregunte cosas en inglés y no entenderla y no saber contestarle. Y finalmente, hice la última prueba. Efectivamente, no me cogieron. Y lo pasé muy, pero que muy mal, de verdad. En el número 4 tenemos el casting que hice para bailarín de Rihanna en Londres. Sí. Y yo me fui solo a Londres sin saber inglés. Me fui a la aventura yo solo. Y tengo que decir que me asusté muchísimo porque es que eran todos negros de 2 metros de altura. Y yo era como, hola. Desde que les vi dije, no tengo ninguna posibilidad. Y eso es verdad que me influyó a mí porque eso está fatal. Que tú mismo te pongas la negatividad encima es lo peor que puedas hacer. Y yo ya, desde un principio, sabía que mi casting iba a ser pésimo porque me quedaba como quieto y alrededor mía todos. Y yo era como, ¿qué hago aquí? En el número 3, y a partir de aquí tendréis los castings más mochornosos de mi vida. A partir de ahora, ningún casting es de baile. Atención. Son como actor. Yo, sí, que mi vida he estudiado nada. Y de repente, yo me presento a casting con toda mi cara. Venga. Pues en el número 3 fue un casting, creo que era para Mediaset, para una serie que iban a sacar. Y era para uno de los papeles principales para el hijo del prota. O sea, yo me creía Marcos de los Serrano. Flipando. Y junto a una amiga mía, los dos, teníamos que hacer como de hermanos en un guión que nos mandaron el día anterior para estudiarnos. Me quería morir. Porque yo tengo un problema. Y es que yo no puedo tener un guión. De hecho, yo en mis vídeos, yo los hago sin guión. Ninguno. Yo improviso. A mí, si me dan un guión, se me nota que lo estoy como leyendo en mi mente. Imaginaos yo, un texto así, aprendido, entre comillas. Y diciéndolo de manera natural. Pero es que después, tenía que hacerlo yo solo, mi parte, mirando súper cerca, así, a la cámara y haciendo mi guión así. Nuestros padres se van a separar. El segundo casting fue para la serie Dreamland. Una serie que iban a sacar, bueno, que sacaron. Y el director, súper majo, estaba empeñado en que quería un papel para mí, para la serie. Y me crearon los guionistas un papel para mí. Y encima estaba como hecho a medida. Para mí era muy fácil porque era de un chico muy fan de Lady Gaga. Pero claro, es que el día de antes me pasaron el guión, o lo juro, eran tres hojas, unos párrafos, así. Y yo era como, ¿cómo voy a aprenderme eso? Lo pasé muy mal. Imaginaos a mí que yo nunca he querido ser actor. Sí que me gusta, pero no se me da bien. Siempre había alguien que me obligase a ir a los castings. Era como, al verte presentado un casting, ¿vale? Acuérdate, mañana a las cuatro y media y en los estudios de Telecinco. De verdad, que yo nunca quería. Lo peor es que en este casting yo lo pasé mal porque sentí que el director lo estaba pasando muy mal por mí. Imaginaos, entré a la sala y estaba el director con dos cámaras así. Pues nada, me encanta estar aquí en la escuela Dreamland. Albert, tienes que ser mucho más natural. Vale, 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 vale. Me encanta estar aquí en la escuela Dreamland y soy muy fan de Lady Gaga. Para, 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 para. Relájate, relájate. Repítelo. Más natural. No, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer, en serio. Me voy, me voy, me voy, me voy. No lo quiero hacer. De verdad, de verdad. De verdad, para mí los actores tienen un mérito porque me parece súper complicado que memoricen todo ese texto y encima que lo tengan que decir natural como si saliera de ellos mismos. Me parece imposible y conmigo eso pues no va. Y que no se me olvide deciros que cuando salí de ese casting yendo para mi casa me dije jamás voy a volver a un casting como actor. ¡Pues mentira! En el número uno tenemos el casting del hoy no me puedo levantar. El musical. La primera prueba era de baile porque yo me presenté como bailarín. Y me cogieron. La siguiente fase era de flamenco y dije yo ¿Dónde voy? Pero aún así lo hice con toda mi cara y efectivamente pasé a la siguiente fase que era como un poco más técnico, más contemporáneo. También pasé esa fase. Conclusión que pasé todas las fases de baile y justamente me dijeron para mañana tienes que traer. Uno. El Breaking Dance. Un monólogo. Dos. Una separata que para los que no lo sepan es una especie de guión. Y tres. Una canción de mecanismo. Yo no sabía hacer ninguna de estas tres cosas. Y encima no tienes una semanita para prepararte. ¿Qué va? Tienes un día. Y me acuerdo que ese día dejé pasar a todos mis compañeros, a todos los finalistas para yo quedarme el último. Para que nadie viera o escuchase mi casting. Porque sabía que iba a hacer lo fatal. Y durante esa mañana me acuerdo esperando en la sala. Dije ¿Y si me voy? Pero claro pasé tantas fases que fue como ¿Y ahora me voy a rendir? Cámaras. Jurado. Os lo juro. Me faltaba la respiración. Pero es que cuando llegó el momento de la canción. Perdido mi habitación. Eh, no, 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 no. Parad. Parad. Espérate, Albert. No entra ahí. ¿Vale? Vale, 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 vale. Es un poco más tarde. Escucha la música. Venga, va. Otra vez. Perdido mi habitación sin saber qué hacer. Y es que encima yo muy tranquilo solo me estudié estrofa y estribillo porque dije seguro que lo voy a hacer tan mal que me cortan. Pues no me cortaron. Y claro, no me la sabía. Y me quedé así y dije... Es que solo me sé hasta aquí. O sea, eh... Y bueno, justo cuando salí de este casting, de verdad, a mí mismo me dije, Albert, eh... No vayas a más castings donde tengas que cantar ni actuar. Cosas que no son tuyas, no. Pero esa es mi experiencia. Os lo digo porque yo me he presentado ya a varios castings como actor y sé que no es lo mío. Pero con esto quiero deciros que si a vosotros os gusta que luchéis por vuestro sueño. Porque yo con los de baile he luchado mucho y he conseguido muchísimas cosas. Ah, y no me quiero despedir sin antes deciros que hace poco fui presentador en un evento muy importante. Os lo quiero decir porque siempre he tenido muchísima vergüenza de hablar en público. Y diréis, pero si eres youtuber. Pero no es lo mismo. Delante de gente con un micrófono siempre he tenido pánico, pánico, pánico. Y la verdad es que rompí esa barrera. No me preparé en ningún guión. Me sentí bastante natural. Sé que no lo hice perfecto para nada. Pero me gustó hacerlo porque sé que a partir de ahí puedo volver a hacerlo. Puedo mejorar sin duda alguna. Y os voy a dejar unas imágenes para que veáis cómo fue. Os subo conmigo para que veáis cuánta gente hay. Mirad si hay gente. Y a la de tres vais a decir todos un uy, pero así con gracia. Uy, algo así. Una, dos y tres. Uy. Y ya está chicos, hasta aquí el video de hoy. Quiero que me comentéis en este vídeo si habéis tenido experiencias como la mía de decir, tierra, trágame. Comentadme porque me gustaría un montón leerlas y reírme un rato y decir, mira, pues no he sido el único ser de la tierra que ha hecho el ridículo. Acordaros de seguirme por mis redes sociales y nos vemos la semana que viene con un video probándome ropa china muy, pero que muy sexy, pero que vais a flipar, que es muy fuerte. Mua. Uy.